Música Bueno, bueno, bueno chicos ¿Cómo estáis viviendo con suscriptores y contactos aquí en las calles de los santos? Hemos caído del cielo Pero no me ha dado tiempo a grabarlo, o sea, hemos caído del maldito cielo Desde una especie de cosa extraña Y, o sea, la miniatura de la carrera ponía algo de mil, un número mil en el cielo Y yo decía, pero, bueno, pues a lo mejor hay Hay que yo que sé, que andar por ahí arriba Y estar dando con una bici, pero no O sea, no entiendo el por qué, pero bueno Lo que sí es verdad es que hemos caído del cielo desde un pedazo salto Así que vamos a ver si conseguimos ganar esta carrera La cual se llama Crazy Jams Me dirán, ¿y por qué te has puesto el Adder? Pues porque el centorno ya sabéis que hay veces en los Jams En los saltos, para quien no sepa lo que son los Jams Tiene nombre de galleta, Jams No, da igual El caso es que... ¡Oh! ¡Tu padre! Vale, vale, mucho, vale O sea, para los saltos el Adder es el coche esencial para ejecutarlos Porque ya sabéis que a la hora de ejecutar los saltos ¿Por qué digo ejecutarlos, tío? Parece que estoy matando a alguien No, da igual El caso es que a la hora de ejecutar un salto Con un centorno, pues puede failear Vale, ojo, porque son 68 puntos de control Tócate los paletes dengue Vale, vamos Ojo, ojo, ¿eh? Ojo Vale, mira, tío, el rebufo infinito O sea, por culpa del rebufo me he encajado aquí Vale, chicos, vamos, segundo Venga, 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 venga Venga, porque el primero justamente es el que se acaba de escapar por aquí a la izquierda Y yo creo que podríamos pillarle Vamos Ahora lo tenemos aquí delante, es un Entity Es un Entity Y es muy larga la carrera, ¿eh? Vale, llevamos 20 puntos de control Son 68, vamos Giramos hacia la izquierda Abajo aquí, es que este coche no gira tanto como el Centorno, tío Eso es lo malo, tío Es que no gira tanto Vale, gracias Te lo agradezco ese empujón Te lo agradezco mucho, compañero A ver, a ver, a ver Este tío me va a adelantar por arriba, creo yo, ¿eh? Me está pillando todo el rebufo Mira, 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 lo sabía, lo sabía Madre mía, es que Es que ni he visto O sea, ni he visto dónde estaba el siguiente punto El tío Ha saltado encima A mí me ha explotado Y yo, mira, he salido intacto Bueno, intacto, intacto, intacto Tampoco Porque el coche de la parte trasera Se me ha quedado un poco poche Tío, me gusta mucho más el Centorno Para conducir, te lo juro, ¿eh? Lo controlo mucho mejor, macho Este se me va a cuenca Vale, ojo aquí al saltito este Vamos ¡Ay, ay, ay, el palo! ¡Ay, ay, 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 el palito! Vale, da igual, da igual Dentro de lo que cae hemos caído bien Vale, chicos Vamos, vamos, vamos Queda la mitad de carrera, más o menos Venga, aquí tenemos que ganar Vale Salto perfecto Se nos está escapando el primero, ¿eh? Vale, vamos segundos El primero está justamente aquí a la izquierda Y el tío no veas cómo va, ¿eh? Va a tope de power Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Que le pillamos, venga Señor Valegamer, o sea Relájate un poquito, ¿vale? Como tu nombre Valegamer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale Faltan unos 30 puntos de control Frenamos Vámonos por aquí, venga Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos ¿Qué coche lleva? Un entity, creo, ¿no? No lo sé, tío, no lo sé No es mal que no lleve un Centorno, macho Centorno, uff Es difícil ¡Ala, ala, 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 ala! ¿Qué cojones? Tío, esto al Centorno no le pasa, tío A mí toca... Es que, tío Es que, tío, es que, tío Es que, tío, de verdad Madre mía, bueno, chicos No pasa nada, no pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Que tengo que ocultar el pánico Todavía ni me ha perdido Uff Que se me ha puesto de muy mala leche Uy, este salto Uy, este salto Uy, esto va a ser difícil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Voy primero! No preguntéis Nunca, o sea Pero voy primero O sea Me parece bien A mí, sinceramente, me parece muy bien Vale, chicos, voy primero ¡Ala, ala, 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 ala! Voy primero, pero me siguen de muy cerca, ¿eh? Me siguen de muy cerquita Están saltando por encima del puente Así que sin cojo Vale, vamos Está muy guapa esta carrera, ¿eh? Vale Faltan unos 23 puntitos de control Vamos Es que me sigue un tío, creo, de muy cerca Vale, nos matemos por aquí Por el agüita Para refrescarnos un poquito Esto, ¿qué? Vale, espérate que ahora Vale, ahora tenemos que saltar Aquí por encima del río Oh, Dios mío Vamos, no quiero que el coche se me estropee, por favor Que si no voy a perder Vale, vale, está bien, está bien, está bien Ay, 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 ay Que exploto, ay, que exploto Vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien ¿Me sigue alguien? No, está lejísimo, está lejísimo Vale, chicos, es el momento de escaparse Es el momento de escaparse Y que no nos ganen Oye, no sé dónde se ha metido el Kiba primero Yo creo que se le ha caído la conexión, ¿eh? No tengo ni idea, tío Ha sido muy extraño, macho O da igual Vale, seguimos por aquí Vamos, vamos, vamos Vale, nos falta ya poquito Nos falta ya poquito, chicos Vamos que ganamos Uy, 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 uy Bueno, cada uno frena como quiere Cada uno frena como quiere Vamos, mi Adel, bonito Y a mí me gusta el Adel Para coger las rampas y eso Pero es que a la hora de conducir El centro no lo veo mucho más Mucho más agresivo Podríamos decir En plan de que frena antes Acelerante, ¿sabes? Mucho más ¿Sabes? Y el Adel es como más tranquilote, ¿sabes? En plan, a su ritmo Frena a su ritmo Acelera a su ritmo El tranquilito de la vida Esa es la sensación que a mí me da Pero bueno Vale Bueno, chicos 6 puntos de control no faltan Me sigue gente Me sigue dos personas Pero no creo que haya ningún salto En plan así súper difícil Como para que me pille Ojo, ojo, ojo Mira, mira ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No, tío! Vale, fail, fail, fail Esto es un fail Pero de los grandes Esto es un fail Mira, como me pillen ¿Te imaginas que...? No, no me pillen, chicos Vale, los tengo muy cerca Los tengo muy cerca ahora, ¿eh? Muy, muy cerca, de hecho Vale, voy a intentar saltar Por abajo del puente Te paso a jugármela, ¿eh? No, voy a saltar por arriba, chicos Y que le den por saco ¡Vamos! Venga, venga, venga Súper potencia No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo lo que acaba de ocurrir No me lo puedo creer, chicos De verdad No me puedo creer Vale, vale, vale Vamos a eternos por aquí rápidamente Vale, chicos Va a salir bien Tranquilos que va a salir bien Tranquilos que va a salir bien Vale, vale, vale ¡Uh, uh, uh! Tengo un tío detrás súper pegado Giramos aquí Vamos Vale, chicos Lo tengo aquí Lo tengo aquí Tengo aquí a los dos Vale, vale Pero están todavía pillando el punto ¡Vaya doble fail, chaval! ¡Vaya doble fail! Habría quedado muy épico Poner el coche un poco más inclinado antes Y rebotar contra el suelo Y saltarnos la valla del puente Pero no he reaccionado No sé por qué Vale, venga Aquí otro salto Cuidado, ¿eh? Ahora sí que no podemos failear Como faileamos una vez nos pillan Ahora faileamos una vez nos pillan Aquí así queda ni salto súper preciso Ahí está Vale, 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 vale Inclinamos coches hacia atrás Para acelerar más Ahí, perfecto Vale, chicos La meta está ahí delante Espero que no haya ningún salto En plan súper imposible Por Dios Por favor, dime que no Vale, está la meta arriba De una monta... Vale, no, está ahí Ahí hay una rampita allí, chicos Hay una rampita ¡Ahí! ¡Vamos! Ahí está Bueno, chicos Pues esto es otro guerra muy guapa Muy chula La verdad es que me ha encantado Si quieren ahí sabéis Dejad un like y un favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal Si os lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!